Están aquí don Santiago Pons, don Mariano Trenco, don Jaime González Argentes, a quienes hace unos días nombré nuevos canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Valencia. Pues era simplemente hoy hacer público este nombramiento. También los felicitamos a los tres. Creo que son unas tres buenas incorporaciones al cabildo de la Catedral, que con su sabiduría teológica, con su sabiduría jurídica y con su experiencia pastoral darán un buen apoyo a nuestro cabildo de la Catedral y a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Muchas gracias por haber aceptado este nombramiento y que el Señor pues bendiga en esta nueva misión. Gracias. 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 Gracias.